Tuna Juan 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 Apuestena a mi que el culo y la trucha van a venir Juan 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 Y cuando decidió por los crianjones ve y que hay más atrach Juan 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 Apuestena a mi que el culo y la trucha van a venir Juan 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 Y cuando decidió por los crianjones ve y que hay más atrás Juan Juan ella es lo que le lleva, lo que le cuci Go buscando que te frenes y que te caches con la use Me llevé a tu parrita y se lo metí en el jacuzzi Yo rolé de cinco batea y ya la doy que eres tú, sí Mira, 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 mira Le dimos pan de show porque estoy en bolineo Las perritas me miran, querés que le eche un volao Yojante bolineo, siempre patillao Y dale fundezura Que te juegue en el cuartico, agachao Juan, Juan, Juan Apuesten a mí que el culo y la trucha van a venir Juan, Juan, Juan Yo ando decidido por los callejones, ven que hay me atras Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Bajo por el Cali, por los callejones Juan, Juan, Juan Apuesten a mí que el culo y la trucha van a venir Juan 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 Yo acto decidio por los gallejones ven que hay me atras Juan 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 Apuesten a mi que discurren las truchas vagan venias Juan 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 Yo acto decidio por los gallejones ven que hay me atras Juan 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 CUNA Conquito Record, Nubirosa